¿Cómo están muchachos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy el canario y espero que tengan un muy, pero que muy buen día ¿Quién quiere un chicle? Aunque hoy no habrá chicle Porque por lo menos para mi opinión, hoy es un día un poco triste Chicos, como veis, han anunciado lo que viene siendo de la nueva CRL Lo cual les voy a decir un poquito de lo que trata y como está ahora mismo Vale, si nos vamos al apartado de isport, solo en el apartado de inglés, en el de español no está Como veis, tenemos el anuncio de la CRL que yo se los voy a traducir Y os lo voy a decir facilito, la CRL es básicamente la Clash Royale League Es lo que viene siendo el competitivo de Clash Royale durante todo el año y demás Y yo me acuerdo que en los últimos días la gente me ha preguntado ¿Y la CRL? Al final la CRL Y yo les estaba diciendo, si están tardando tanto en anunciarlo Es porque se vienen problemitas Y estaba básicamente un poquito, lo siento, siempre hablando todo del respeto y demás Pero bueno, vamos a ver lo de la Clash Royale League La CRL está de vuelta y tenemos el formato igual que el año pasado Más o menos, pues lo que viene siendo para entrar en la CRL Primero, cada final de mes tienes que quedar dentro del top 1000 Y de ahí se te abrirá una pestaña para jugar la competición Creo que es un sábado, suele ser normalmente ¿Cuál es el problema? Y os lo voy a explicar, os voy a poner el texto de lo que tiende en inglés Pero yo os lo voy a resumir y os voy a contar un poquito qué es lo que han hecho Porque la verdad estoy bastante triste Porque ya les había dicho que este año pues iba a competir y demás Y después de los anuncios que han sacado, la verdad Me lo estoy pensando bastante ¿Qué quiere decir esto? La CRL, pues lo que viene siendo las finales mundiales Todos los años, bueno todos los años El año pasado eran 7 meses En los cuales pues en cada mes siempre salía un ganador Con un Golden Ticket Del Golden Ticket lo que hacía era que pudieras ir a los mundiales ¿Qué es lo que pasa? Que hay dos problemas Uno, el año pasado habían 16 personas Lo que iban a los mundiales Este año lo reducen a la mitad Solo van a ir 8 personas Y de los 7 meses que había de finales mundiales Van a pasar a ser 5 meses Entonces tendremos 2 meses menos de competición ¿Y dónde está el problema? Y es que si os habéis dado cuenta Están recortando muchísimo Y eso realmente es un problema Porque yo no tengo nada de información de esto Ni absolutamente nada Pero piénsenlo de alguna manera Eso es un problema Porque si solo 8 personas Van a poder competir de todo el mundo ¿Qué les renta a la gente que de verdad Pues quiere competir? ¿Quiere llegar ahí? O mostró donde ustedes tienen el sueño Pues algún día de estar en unas finales mundiales De competir y demás Porque piénsenlo Si hay 16 personas que van a los mundiales Y solo van a ir 8 este año Significa que prácticamente Los premios que van a dar Se van a reducir casi a la mitad Y sobre todo Siempre daban premio En cada final de mes Y todo eso Aunque tú no clasificases Van a pasar de 7 meses a 5 O sea que prácticamente Hay muchísimos Pero muchísimos recortes Y al fin y al cabo Eso con todo A lo mejor Ante la competición de la final mundial Eran 3 días A lo mejor ahora lo hacen en 2 Y cosas así por el estilo Entonces al final Pues tiene pinta de que va a haber Muchos recortes de premios Todavía no han dicho los premios ¿Vale? A lo mejor estoy hablando Pues por hablar Pero si hay la mitad De lo que viene siendo Finalistas mundiales Y hay menos meses Pues probablemente Haya mucho menos premios Y sea un poquito más difícil Lo que viene siendo Conseguir dinero A base de competiciones Y es que me da un poquito de pena Porque prácticamente Cada vez hay menos En el competitivo de Clash Royale Porque en 2018 A lo mejor había Más de 40 equipos Los cuales equipos Tenían 4 jugadores Y al final Piensenlo que la CRL Era prácticamente Más de 150 jugadores En todo el mundo Y 200 en lo que juegan Que realmente es un número Que está bastante bien Luego sacaron otra CRL En 2019 En la que Había mucho menos equipos Lo reducieron A un tercio Es decir A lo mejor en todo el mundo Habían 30 equipos Entre lo que viene siendo Japón Europa Y lo que viene siendo China Después de eso Lo redujeron A 32 jugadores Solo Fuera equipos Y solo 32 jugadores Luego Dos años seguidos Solamente 16 jugadores A los finales mundiales Y ahora van a ser 8 ¿Qué va a pasar el próximo año? 4 jugadores ¿Y qué va a pasar el siguiente? Solo 2 jugadores A las finales mundiales Y si seguimos ese ritmo Sería lo que esperaría En el futuro Lo cual Reducirlo a la mitad Quiere decir Que Clash Royale Está con el competitivo Un poquito de lado Y básicamente Lo que van a hacer es Centrarse a lo mejor En los jugadores Más casuales Entonces yo por ejemplo Les había dicho Que iba a competir Pero este año La verdad No sé Qué es lo que voy a hacer Porque piénsenlo Son los 8 jugadores Que si yo Si me pongo a entrenar Yo si me pongo a jugar muchísimo Tendré posibles de llegar Pero ¿Qué me renta? ¿Y qué me sirve al fin y al cabo? Porque si voy a desperdiciar Un año entero El cual ese año Puedo estar creando contenido Puedo hacer Estando haciendo otras cosas Porque a día de hoy Mi principal fuerte ingreso Y lo principal que hago No es Clash Royale Es decir Tengo varias cosas aparte Entonces voy a dejar Todo eso Por ponerme a competir Por un puesto Que al final No sé Si lo conseguiré O no Pues al final No tengo ni la menor idea Sinceramente Y por lo menos Viendo el anuncio Se me han quitado Mucho las ganas Y miren Tengo estas pulseras aquí Que las pulseras Dirás ¿Por qué es? Pues estas son las finales mundiales De 2023 Y me las he dejado puestas Porque he dicho De motivación Para vermelas cada día Es decir Tengo que estar ahí Probablemente lo intente Probablemente lo intente Pero no con la misma ilusión Sinceramente De los otros años Porque a día de hoy Solo van a haber Cinco meses Los cuales De los cinco Solo se va a quedar uno Es decir Bueno a ver Cada mes Puede haber un ganador ¿Vale? Y después Eligen a otra persona de China Lo cual serían seis A otra persona De esos cinco meses Quien haya ganado más partidas Haya conseguido más puntitos En un sistema de puntos Van a haber otro El séptimo Y el otro va a ser De CRL China Que ya sabéis Que tiene un servidor aparte Entonces Esos son los ocho finalistas Que van a ir Que solo ocho En un mundial Me parece Poquísimo O sea imaginaros Ocho personas solo En un mundial La verdad Un poquito random Y eso al fin y al cabo Es algo que nos perjudica A todos Porque sinceramente A todos A todas las personas Que les gusta ver Pues contenido A todas las personas Que les gusta pues Cosas por el estilo Sonoro Por la parte de aquí Por si acaso Pero En que incluye a todo el mundo Es decir Si al final Hay la mitad de jugadores Significa que Muchísima gente Pues va a decir Pues mira tío Y va a competir Por la de las finales Mensuales Todo A lo mejor Un montón de jugadores Pues no competirán Que es lo que quiere decir Que habrá menos nivel En Clash Royale Entonces Que es lo que pasa Que mucha de esa gente Pues a día de hoy Dice pues mira Clash Royale No me renta No tiene tantos premios Al final son gente Que se tienen que buscar la vida Y pues a lo mejor No crean tanto contenido Irán para otros lados Y al final Pues eso Quiere decir Que cada vez Se reduce menos La cantidad de jugadores Competitivos Y si eso También se reducirá El contenido Es una parte Que la verdad A mi no me gusta nada Están reduciendo Toda la mitad Y la verdad Cada vez el competitivo Pues va Más abajo Lo cual No renta O sea No sé Al final Clash Royale Es quien pone el dinero Ellos son los Quien pone los derechos Y todo Pero para nosotros Los jugadores competitivos Al final Es un paso Muy muy atrás No sé que piensan Decídmelo en los comentarios Porque es algo Que la verdad Vi la noticia Y me puso un poquito triste Pero bueno Es lo que hay Dicho esto Espero que os haya gustado el vídeo Dejar un like Y nos vemos En la próxima Y ya más adelante Les contaré Si jugaré la CRL O no la jugaré Nos vemos En la próxima Adiós